Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva. Seguimos con nuestros programas dedicados al tema de imagen corporativa con el especialista, el licenciado Javier Moslaga. Y también vamos a hacer conexión remota con el licenciado Carlos Sicilia. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Encantado de que estés a B. Moslaga del estudio. Le doy la bienvenida por mi parte. Yo no voy a estar en este, pero bueno, esto es como si fuera una comunidad que dicen que dan informes de tránsito en la calle. Mira, Carlos, hemos discutido en varias emisiones el tema de la imagen corporativa, porque en consideración de este programa, lo primero que vendemos como individuos o como empresas es la imagen, esa es la primera venta que hacemos. Y entonces, hemos hablado, el caso, por ejemplo, de las recepciones de las empresas, quién recibe a los visitantes, quién toma las llamadas. A veces, muchas veces, esa persona o ese equipo de personas no tienen la preparación adecuada y ahí la empresa pierde muchísima energía. Que hiciéramos tus consideraciones al respecto y luego las del licenciado Javier Moslaga. Bueno, mira, antes que nada, te digo algo. Tengo una referencia histórica que la viví en carne propia a su momento hace exactamente 30 años. Yo estaba formado parte del Departamento de Mercado y Venta de RCTV, que recién había dividido su sede, que había estado todo siempre en Quinta Crespo y habían creado una doble división, con un edificio de estudios en Los Cortijos, y en la subida de los Ruices, en el edificio Estemo, donde estaba una marca conocida de eco japonés, estaba en el segundo piso o en el tercer piso, o los dos pisos eran administrativos de la parte de RCTV. Yo estaba en ese entonces, yo tenía ya tiempo trabajando varios años, ocho años por lo menos, en Radio Rochella como libretista, y entonces Germán Pérez Naín, recién llegado a Estados Unidos, se encargó de esa primera preventa del año 86, que era para ofrecer la programación del año 87. Bueno, resulta que para el evento de esa misma preventa, oye, se contestaron una gran cantidad de contingencias, se planificaron distintas cosas de gran escala, había como una gran inversión en ciernes, etc. Pero ocurrió algo que fue lo siguiente, y lo voy a resumir el cuento de la siguiente manera. Un cliente muy grande, que no voy a mencionar, normalmente se anunciaba unicanal con Benevisión. Esa persona tuvo problemas con la gente de Benevisión, y decidió irse con Radio Caracas por primera vez en su historia. Radio Caracas tenía algunos gastos grandes por X cosas técnicas, unas razones técnicas muy válidas, pero que bueno, no viene mucho al caso de tallar, y resulta que necesitaban esa plata. Bueno, resulta que toda esa plata se perdió por esta circunstancia. La persona, el dueño directamente de esta gran empresa alimenticia, llamó, cayó la llamada en la recepción de los juices de RCTD, la recepción, por así decir, de Mercadiventa, y entonces le contestó a una muchachita, Aló, RCTD, ajá, mire, bueno, aquí viene toda la conversación, pero es muy urgente. Ah, bueno, ya, déjame decirse lo consigo. Resulta que la muchachita, el señor estaba muy presionado porque quería inmediatamente darle la noticia a Pérez Naí, o a la persona pertinente de la gran cantidad de plata que iba a invertir en RCTD. Y entonces estaba con la presión de que tiene el respaldo económico atrás, ¿verdad? Más en la circunstancia, era una opción en el mundo publicitario. Y entonces él le dijo, señorita, por favor, es muy urgente. Y dice, ah, no, mi amor, si está muy apurado, llámame, llámame después. Y entonces el señor agarró y colgó, y por eso, mi amor, ya está muy apurado, se perdieron esos reales, que si las fechas no me dan, entonces, eso, pero creo que estaba Televén resignacido, estaba, era la primera preventa de Televén, están empezando ellos a hacer sus primeros, creo que... Entonces, fíjense, Carlos, ese eslabón... Y cuenta, perdón, cuenta la leyenda que esa plata salvó a Televén, que tuvo muchos problemas. Ah, bueno. Hasta el principio, y que con esos reales Televén sobre Dios existir. Mira, interesante anécdota, que quiero que Javier Moslaga haga algunas reflexiones sobre el tema. Bueno, primero que nada, Rafael, como siempre, un gusto compartir contigo, y en esta oportunidad también con Carlos Cecilia. Y bueno, nada, ahí están, ¿no? Ahí se evidencia con este cuento quizás las consecuencias que puede traer un mal manejo de comunicación, ¿no? Por eso es importante tener una inducción. Perdón que te interrumpa, no es cuento, cuento sos de gobierno, esto no es... No, no, para nada, hago referencia a lo que sucedió. Mira, Carlos, por cierto, te voy a decir, es muy difícil discutir y pelear, llegar a pelear con Javier Moslaga, porque Javier Moslaga maneja muy bien el tema de la imagen. Toda esa cuestión de conflicto, es verdad, claro. Pero estuvo muy bien, Carlos, porque tu interrupción nos sirve también para otro tema que vamos a desarrollar en un próximo micro, que es el tema de cómo discutir, inclusive, y mantener la imagen personal y la imagen de las empresas. Queremos agradecer al licenciado Javier Moslaga y al licenciado Carlos Sicilia por estar aquí con nosotros en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Economía, Gerencia, Mercadeo. Por cierto, quiero decirte, Carlos, que nosotros comenzamos en el año 2006. Vamos a cumplir 10 años... 10 años, qué bueno, vale. ...realizando esta actividad. Extraordinario, extraordinario. Y vamos, por supuesto, Carlos, también a adelantar que en este marco, vamos, de los 10 años, vamos a realizar una serie de eventos en los que va a participar Carlos Sicilia, en conferencias, inclusive, en el Colegio de Economistas. Correcto, sí, la primera, la más llamativa, que creo que vamos a invitar desde ya a Javier Moslaga también para que nos acompañe, si no puede, la primera, la segunda, la tercera, es un título, Javier, se llama Técnicas de Humor para Presentaciones de Negocios. Qué bueno. Para ponerle un poquito de... Claro. Es un curso muy físico, muy tranquilo, no es un curso ambicioso, no tiene que convertirse en el conde del guacho en el Emilio López, simplemente... De hecho, nuestro taller, a diferencia de otros, empieza pidiéndoles que se olviden de ser graciosos los primeros 10 o 15 minutos. Más bien nuestra táctica, que funciona muy bien, es empezar con más seriedad de la normal, de la que normalmente tiene, para que el auditorio... Un abrazo, Carlos. Esto es Herencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos. AXN Fintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Fintan, la estrategia es la base de la ventaja.